Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé A tu recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé Cada momento donde esté Como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé 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 Muchas gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.